hola muy muy buenas soy mister daro y seguimos aquí en nuestra ciudad sí que sé que como veis nuestro beneficio se está viendo afectado vamos a vender combustible industria empezada vale perfecto y vamos a tener que aumentar nuestra zona de industria porque como veis estamos teniendo algunos problemas que por lo más tienen cualificados faltan trabajadores cualificados pero he hecho esta cartera para que puedan llegar más fácilmente trabajadores de esta zona perfecto lo que vamos a hacer si no es vamos a hacer vamos a eliminar este pequeño cruce vamos a hacer esta pequeña cartera aquí antes de nada perfecto eliminamos esto así para hacer la gorlorieta vamos a colocarla aquí no esta es la mejor sí aquí está y con esta carretera la empezamos con las demás vale vamos a hacer aquí le damos a este que es la solución para todo como podéis ver cuando no te permite la carretera curva y te lo soluciona y en este espacio que nos ha sobrado aquí pues ponemos parque y como vea aquí nunca nos olvidamos de poner el parque vale perfecto con esta carretera lo que hemos conseguido es acortar la satisfacción de viaje a ver cómo van no creo que estén muy contentos efectivamente el empleo es bajo vamos a vernos bueno tampoco es que sea vamos a tener que hacer aparte de esto de mejorar la industria construir más edificios de industria vamos a tener que hacer metro vamos a tener que construir edificios de metro vamos a construir una de las manufacturas por aquí industria pesada que es el plico para todo voy a construir la densidad media ya que es más económica perfecto vamos a construir también otra de industria tecnológica por aquí ya que quitamos un poco de todo por aquí perfecto y ya tenemos de todo ahora la electricidad necesitamos electricidad se está quejando bastante a ver si hay algún edificio que produzca electricidad este es necesario una central eléctrica pequeña y esto que es? si ya tenemos unas cuentas no lo construís dos porque como veis necesitamos bastante electricidad no se si se ha buggeado esto o algo a ver si con esto conseguimos que estén ya contentos industria pesada ya está mejor la que pone aquí para el centro un nuevo negocio a ver que les pasa hoteles de negocios hoteles de negocio hoteles de negocio vamos a construir hoteles de negocio como podéis ver aquí tenemos una gran variedad de hoteles podemos empezar por algunos pequeños bueno es carretera nos podemos poner por la zona esta de oficinas vamos a hacer por aquí un negocio por si alguien quiere venirse por aquí por la zona industrial ya que hay de todo vamos a poner un hotel otro otro y un motel y un motel vamos a poner aquí un motel grande bueno no se si se va dentro de dos vamos a poner aquí otro 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 y otro está muy bonito entre ellos y este con el carro bueno el carro está un poco sumergido ya que se va pregolpes perdonete no pitéis por favor vale perfecto vamos a poner aquí un negocio arriba muy pronto y por aquí nada más perfecto por aquí se va abriendo negocios y vamos a ver que hay por aquí vamos a bajarles un poco los impuestos a la industria para que si potenciemos el crecimiento vamos a bajarlo al 22% a la industria pesada no se podemos bajar más ya que 20% yo creo que está bien vamos a bajar solamente todos así potenciamos nos van a bajar un poco el presupuesto pero espero que no nos recompensen con el crecimiento vamos a bajar un poco al 22% y al 22% la población está bastante contenta vamos a bajarle al 12% también ellos y también al 12% vamos a probarlo a 14% esto es mejor a 14% y luego ya veremos si funciona vamos a ver si crece esta zona donde problemas tienes necesitan ejecutivos y trabajadores cualificados este hay una zona de de cualificados necesitan ocio necesitan mucho ellos ocio cultural vamos a construir aquí un museo a ver si nos deja ponerlo aquí uno aquí y otro aquí se nos deja perfecto a ver si si mejora la felicidad perfecto ahora lo que vamos a hacer es se nos está estancando un poco la economía combustible de 10 fichas vender no cualificados industria pesada 2 fichas y seguimos como vemos tenemos la capacidad de carga un poco llena en este momento no es nada preocupante ya que ahora mismo no necesitamos más fichas ¿que les pasa? ¿que les pasa? vale esta creciendo la población ya tenemos más de 100.000 habitantes en la ciudad como podéis ver está empezando a crecer necesitan ejecutivos vamos a tener una zona de ejecutivos por aquí esta zona de por aquí vamos a tener una cartera de esta a la de 80 que creo que es la mejor que lo he dicho siempre bueno en relación a calidad-precio ¿no? por aquí y por aquí perfecto vamos a seguir ya están consiguiendo mis casas necesitan ocio como no también necesitan ocio pero esto es aún más vamos de tiendas uy por aquí no va muy bien voy a tener aquí alguna pequeña zona con cuatro edificios de tiendas y por aquí también así perfecto así estarán más satisfechos satisfacción para ir al trabajo no están muy contentos como os he dicho tenemos que hacer más tenemos que hacer una línea de metro a ver cuánta gente hay en la pared autobús hay bastante gente están bastante llenos los autobuses podremos hacer una línea nueva de autobús vamos a ir a la central aquí están gestión de autobuses vale vamos a hacer una nueva línea a ver vamos de aquí a transporte autobuses y desde aquí vamos a hacer que empiece una que pase por aquí vamos a hacerlo al revés que pase por aquí vamos a hacerlo la inversa que pase por aquí por este barrio nuevo por aquí por aquí por aquí y ahora sí que salga de la ciudad que antes pase por aquí y haga así ya se puede ir ya se puede ir ahora sí que descargue gente por esta zona perfecto pase por aquí también y luego que vuelvan claro que recoja alguien por aquí también y ya se puede volver perfecto que vuelvan por aquí 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 no he hecho la parada la parada aquí sí aquí otra aquí otra aquí no aquí para deshacer una parada es decir hacéis una parada y dices ay no me he equivocado pues le des con el botón derecho es decir por ejemplo ahora hago aquí una parada y digo ay no yo no quiero ir a la 30 ¿cómo hago para hacer atrás? pues le des al botón derecho y desaparece la parada pues le damos aquí y que finalice en la central ahora un beneficio de 36.000 está muy bien 29.000 bueno ha bajado un poco por la construcción de esta nueva línea pero lo que tasa de ocupación como puedes ver es muy elevada 4% está lleno un 10 bueno aquí podemos ver el tráfico de autobuses y lo lleno que están los autobuses es decir aquí podemos ver que van muy llenos y vuelven normal y en la otra vemos como van aquí van verdes más o menos en los dos sentidos y eso quiere decir que esta línea de momento no está teniendo mucho éxito y si no cambia mucho vamos a intentar hacer así bajarla a minibus ya que no la usa mucha gente y así ahorramos presupuesto perfecto perfecto que más podemos hacer ahora vamos a ir a la zona de oficinas vale van bien ya ven los que necesitan ejecutivos la zona de ejecutivos está bastante bien aquí están bomberos por lo que vean bomberos servicios urbanos bomberos aquí perfecto y vamos a hacer que toda esta zona de ejecutivos ya nos permite construir élites también vamos a construir unos cuantos ahora a ver creo que no nos va a dejar no efectivamente ya es que lo conozco ya tanto perfecto tampoco un poco vamos a hacer así ahora sí por aquí y por aquí perfecto hasta por aquí y hasta aquí 64% muy bien nos gastamos el 62% del presupuesto pero bueno es una buena inversión perfecto que necesitan ocio que adquieren de todo estos son un poco pesados pero bueno ponemos aquí unas cuantas tiendas ocio piscina ya que como veis ahora tenemos 60.000 de beneficio que está muy bien ahora vamos a construir un paintball que me gustaría ir aquí a ver si lo vemos cuando vaya cuando se construya a ver si viene alguien al paintball que creo que si no recuerdo mal que se pueden ver jugando mira aquí hay gente hay que ver miralos miralos lo ves este está volando pero bueno estos son vigilantes creo yo ah no empiezan a jugar empiezan a jugar bueno 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 que bueno este juego lo ves como tal veis también tiene una parte buena este corre de una forma un poco peculiar y todos los hombres son iguales pero lo oh este la madera y se está quemando vamos ha desaparecido del golpe y bueno con esta partida de paintball terminaremos el capítulo de hoy espero que os haya gustado mucho que le deis me gusta que le deis me gusta que se agradece mucho ayudad mucho que os suscribáis al canal si no estáis suscritos al canal y nos vemos en el próximo currículo un saludo a para que salte la